Puede que la Lian Li Lancool 2 Mesh te parezca una caja cualquiera, pero no, no lo es, y vamos a ver todas las razones por las que debería de estar en tu setup, porque esta encima es la segunda revisión así que trae un montón de novedades y mejoras respecto a la primera, y Lian Li escuchó todas las críticas en esa primera versión y ahora nos trae una versión mucho más competente. Sin más dilación, vamos a adentrarnos en las entrañas de esta torre. Muy buenas a todos una semana más, hoy volvemos con una review muy interesante y es que no es para menos, una caja que perfectamente podría ser la mejor caja del año por todo lo que aporta, de hecho según Nexus Gamers está entre ellas, entre las mejores. Y sí, estamos hablando de la Lian Li Lancool 2 Mesh Performance y no es precisamente una caja pequeña, ya que son 478 milímetros de profundidad por 229 milímetros de ancho por 494 milímetros de alto, con soporte para tarjeta gráfica de hasta 384 milímetros y sobre el espacio del disipador tenemos un espacio de hasta 176 milímetros. Estamos delante de toda una Mid Tower tirando a bastante grande como estáis viendo y encontramos una muy buena composición de materiales con dos cristales templados, uno a cada lado, un frontal completamente de malla de metal y en la parte inferior de los laterales encontramos más malla. Como veis está completamente llena de malla como su nombre indica, que permite una gran cantidad de airflow. Además en el momento que nos disponemos a abrirla encontramos una de las cosas más especiales de esta caja. Algunos ya lo conocerán y otros se van a sorprender. Los paneles laterales incorporan bisagras para que podamos abrirlos de una forma muy sencilla y está dividido en dos partes. La parte de cristal templado, que se abre de forma lateral como una puerta de un coche o de una casa, y la parte interior de malla, que se abre como si se tratara de un cajón o algo así. Incluso me parece mucho más práctico de esta forma y que la puerta esté dividida en dos partes. Esto para alguien como yo que no para de toquetear y cambiar cosas en su ordenador es algo súper útil, para no estar retirando constantemente esos tornillos de la parte de atrás como es en la mayoría de ocasiones. Pero tranquilo que tiene cosas negativas también y las repasaremos más tarde, así que no te vayas que las veremos. De la misma forma que todavía no entiendo cómo no le has dado todavía el botón ese de ahí abajo. Sí, ese tan raro que pone like. Que no te cuesta nada y a mí me haces muy feliz. Y que te cuesta nada, un segundito. Y te sobra tiempo, así que venga va. Consigue que este vídeo pueda ser útil para mucha más gente dándole ahí abajo al botoncito de like y llegará a más público. Y considera suscribirte porque el 95% de la gente que ve mis vídeos no lo está. Esto sería una locura si todo el mundo estuviera suscrito y me haría demasiado feliz. Y ya volvemos con el diseño de la caja, que me ha parecido un diseño muy sobrio y muy maduro. Hasta elegante, diría yo. No presenta ningún tipo de RGB. Para eso ya existe una variante específica, porque lo que estamos viendo es la Lancool 2 Mesh Performance y también está la Lancool 2 Mesh RGB. Tanto en negro como en blanco. La Performance se centra básicamente en un buen Airflow y lo consigue. Además, los pies son bastante grandes y permiten que haya bastante espacio entre la parte inferior de la caja y el suelo, con lo que la fuente de alimentación conseguirá mejor calidad de aire y menos polvo. Aunque también encontramos un buen filtro de polvo en la parte inferior, con un estilo corredizo de cajón de lo más útil porque podemos retirarlo sin tener que sacar la caja de su sitio. Solo con tirar desde la parte de detrás ya sale. En cuanto al filtro frontal no encontramos ninguno y creo que si buscamos mejor Airflow es lo mejor. Disponemos de la malla frontal que puede actuar en cierta medida como filtro de polvo, pero no encontramos ningún filtro de más. Ni en el frontal ni en los laterales inferiores. El otro filtro que encontramos está en la parte superior de la caja con un filtro magnético en la parte destinada a colocar ventiladores o bien refrigeraciones líquidas. Y justamente sobre los ventiladores podemos colocar en la parte superior hasta dos ventiladores de 120 o 140 con espacio incluso para una refrigeración líquida de hasta 240. Si pasamos al panel frontal tenemos espacio para dos ventiladores de 140 milímetros y tres de 120. Además nos vienen incluidos en la versión performance viene con dos ventiladores de 140 en el frontal y en la versión RGB con tres ventiladores de 120 con espacio también para una refrigeración líquida de hasta 360 milímetros en este frontal y también viene incluido un ventilador de 120 milímetros en la parte posterior de ambas versiones. Y si lo quisiéramos podríamos instalar dos ventiladores más en la parte superior del cajón de la fuente de alimentación para generar más Airflow o bien instalar ahí dos SSD de 2,5 pulgadas aunque tenemos espacio de sobra en la parte trasera para SSD donde en la puerta inferior podemos colocar dos SSD y dos más en la parte de atrás de la placa base. Después en cuanto a discos duros de 3,5 pulgadas disponemos de tres bahías en la parte inferior en un cajón modular que nos permite movimiento hacia los laterales para poder dejar más espacio a los cables de la fuente de alimentación y no sólo esto en la parte de atrás encontramos un espacio muy bien pensado para los cables con cubiertas para poder tapar el desastre que hayamos hecho e incluso para ayudarnos viene bien ya preinstalado con unos velcros a los que se le suma todo lo que la caja trae de serie donde encontraremos más velcros híbridas para organizar todo el cableado. Entonces encontramos un espacio muy cómodo para pasar todos los cables tanto ranuras en la parte inferior para las conexiones inferiores de la placa base como las de la parte superior donde podemos montar hasta una placa base EATX si movemos la ranura para esconder los cables que viene premontada a través de la cual podemos montar accesorios que no vienen incluidos como el kit para el soporte de las tarjetas gráficas y no no es lo único que no viene incluido en cuanto al panel frontal de conexiones tenemos un panel en la parte superior donde encontramos primero un switch para la configuración de los ventiladores con las posiciones de low mid high y auto lo que me parece un puntazo ya que a veces puede darse que prefiramos configurarlo desde software pero siempre podemos tomar el control manual y de esta forma lo tenemos todo a continuación el botón redondo es de reset un botón con forma hexagonal para encender un mismo jack de audio y micrófono dos usb 3.0 y al final una toma vacía para instalar si compramos el accesorio de usb tipo c y antes de que reciba críticas tengo que decir que es algo que entiendo el usb tipo c es algo muy caro de manufacturar y en el 90% de los casos no se usa así pueden permitirse tener un precio más competente y si a alguien le interesa y lo valora lo suficiente ya pagará de más por el accesorio en conclusión es una caja muy completa además es bastante modular no sólo sobre el cajón de discos duros sino que el panel frontal de ventiladores se puede mover en distintas posiciones y retirar para instalar más fácilmente la refrigeración líquida todo esto sumado a una combinación de mucho espacio y mucho airflow a un precio de 73 euros es una combinación buenísima pero también tiene sus cosas malas porque este tipo de paneles laterales hace que montar en ella pueda ser un engorro y si hacéis como yo y para montar el ordenador ponéis la caja tumbada en una mesa que es lo más normal el panel lateral puede que moleste y es que en teoría se puede retirar pero en mi caso sólo pude retirar el de un lado por algún motivo la bisagra del otro lado decidió que no que no me dejaría retirar el panel y no preferí no esforzarme demasiado para no romperlo y no sólo molesta para montar aunque los imanes sean fuertes puede que al mover para algo la caja se abra la puerta y nos carguemos algo le falta un cierre para acabar de fijar la puerta cuando está cerrada creo que es lo único que le falta a esta caja para ser perfecta además es que en este rango de precios no tiene mucha competencia sobre todo en cuanto a airflow está diseñada para esto y se nota así que ya sabéis si estáis buscando una caja a este precio a este buen precio con muy buen airflow y así de elegante no busquéis más y si queréis su versión con rgb también la tenéis y además si queréis 50 euros en steam o en amazon acordaos de pasaros por mi último vídeo donde hay un sorteo así que participad que os lo dejaré por allí y no os olvidéis también de entrar en el canal de disco que tenemos ya del canal que también dejaré por aquí abajo y con todo esto espero que os haya gustado si es así asegúrate de suscribirte al canal para más y hasta aquí mi trabajo y nos vemos la semana que viene un saludo